¿Qué es la cantidad de gente? Es muy grande, a ver si alguien de la comisión puede hacer que hoy, un día especial por este mal tiempo, se pueda... ¿Pero pasa siempre esto? Y todos los jueves, porque se está empadronando los certificados y es de toda la capital, así que todos los jueves esto. Pero digo, si hay escasez personal, entonces... No sé, no se sabría decir, pero únicamente los jueves a partir de la una de la tarde. Nosotros en esta cola tenemos que esperar hasta la una de la tarde, cuando recién se va a abrir el local y se va a empezar a atender a la gente. ¿Y este por qué se está empadronando? ¿Es una disposición nacional? Es una disposición nacional. ¿Para pensiones o para qué? Para gente que ha tenido las pensiones, es un empadronamiento de certificado médico. ¿Y hoy hacen un trámite específico? Claro, hoy se viene y se entrega el certificado, todo, y ellos te dan una contancia como que ya te has empadronado. Pero yo hoy sugiero, porque hay mucha gente mayor, mucha gente que está desde las 2, 3 de la mañana haciendo la cola, que se vea cómo alguien lo puede hacer para que se agilice. A partir de la una tenemos que estar, mira, recién las 10... ¿Están desde temprano? Claro, estamos desde temprano. Hay gente que está desde las 2 de la mañana, hay gente muy grande, como verás vos, que no es... Y esta otra cosa es por discapacidad, que no podemos estar. Hay gente que está mal de la columna, está descompuesta, va y viene a tomar un café y no puede estar.